El 20 de aniversario, espérese, espérese, que salga todo, ahí está Brona, todos, son los 20 años del grupo Lazarín, ¡salud! ¿A poco yo? Sí, un trajito no está mal, a ver, no me pegan, sí, a ver, sí le van a tomar, a ver, déjale pongo acá. ¡Ajúrvila, te lo llamo que gobierne, el Rey! ¡Ajúrvila! ¡Susvivientes de la Salud! ¿Qué es, hermano? ¿Qué es, hermano? ¿Qué es, hermano? Oigan, con sus cabezas, con vistas... ... por favor, asintiaos... ... para que salga 2020? Sí, que ha tan bien y eso fue. Con la de las presentes. Bueno, gusto en verte, ¿hí está saludando a este José Luis? ¿Sí? Sí, aquí andaba. ¡Júbale! ¿De dónde estás? ¡Júbale! con los nomadas con los nomadas ¿cuál sigue? Ocinero 51 Ocinero 80 ¿cuál sigue acá? nada ¡Dios! ¡Vame, sigo al maratón! ¡12 kilómetros! ¡Sanda! ¡Mario! ¡Mésale! ¡Mile! ¡Felicidades! Lo recibimos con ese fuerte aplauso Mario Librado ¡Felicidades Mario! ¡Dialés! ¡Felicidades Marcos! ¡Felicidades! Lo recibimos con ese fuerte aplauso Mario Librado ¡Felicidades Mario! ¡Dialés! ¡Seguete de paso! ¡No lleno en alto!